¿Cómo andan amigos y amigas de la zona retro? Aquí les saluda Hernán Alzamora desde la página Darkness News Hoy como verán vamos a ir con la banda Tourniquet Banda que ya ha pasado aquí por la zona retro Hace cosa de un año más o menos A mí la verdad es que no me gusta repetir mucho las bandas Este disco lo tenía pensado hacerlo en algún momento Porque es un disco que la verdad adoro Si tengo que hacer un top 10 de discos de mi vida Este disco tiene que estar dentro de ese top 10 Y vuelvo a traer Tourniquet aquí a la zona retro Para despedir este año, este 2022 Porque la verdad que una de las peores noticias Que al menos yo recibí en cuanto a fallecimiento de músicos Que admiro en lo que va de este año Que se termina hoy Fue la pérdida del baterista Ted Kirkpatrick Líder de la banda, compositor Ha tocado guitarras bajos Un tipo totalmente genial Un multistrumentista Que me ha abierto un montón la cabeza Cuando yo salía de mi adolescencia Y me metía en la música más pesada Más extrema Donde aparecían todas estas vertientes nuevas Toda esta cosa del tecnicismo La cosa progresiva Cosas que Tourniquet tiene un montón Una banda que nunca se limitó a encasillarse en nada Y agarra cosas de todos lados Mete inclusive Piezas de música clásica en sus composiciones Un tipo que amaba mucho a Beethoven Y a muchísimos compositores De música clásica Un tipo que metía Lo que se le ocurría Totalmente abierto Con una cabeza gigante Para armar estas piezas Que hoy les voy a pasar a comentar aquí Desde su tercer placa de 1992 El Pathogenic Ocular Dissonance Que nombres raros que tenía esta banda Tan raro como el problema que tuvo Ted Que lo llevó a la causa de su muerte Que fue una especie de Idiopathic Pulmonary Fibrosis Como si hubiese sido un tema escrito por él Directamente En una especie ¿Cómo traducirlo? Una fibrosis pulmonar idiopática Una enfermedad muy extraña Y bueno Lo que son las cosas El tipo también que tanto ha tocado El tema de la medicina En las letras hay un montón de alegoría médica Como ha hecho por ejemplo Bandas como Carcas Que no sé Jeff Walker por ejemplo Estaba cercano a eso por la hermana Que estudiaba medicina Bueno Ted Kirkpatrick también Tenía estudios farmacéuticos y demás Por el tema que se metía un poco en las letras Y hacía referencias tal vez Comparaciones y metáforas Que venían directamente desde este lado La verdad que fue una noticia terrible para mí Yo inclusive me he chateado algunas veces con Ted Y bueno cayó como un baldazo de agua fría Pero bueno no quería dejar pasar también Esta mala noticia en realidad Pero bueno es una forma de recordar su arte Y que lamentablemente hoy es inmortal Porque nos ha dejado discos que van a sobrevivir al tiempo Porque la verdad que tuvo obras geniales Como el disco que hoy nos ocupa El Pathogenic Ocular Dissonance Voy a mostrarles Tengo aquí muchísimas versiones de este disco Como les decía es una de mis bandas Fue por muchos años una de mis bandas preferidas también Torniquet Amo todo lo que ellos construyen en su música A pesar de sus cambios de integrantes Creo que hasta aquí fue la era dorada El pico artístico de Torniquet O al menos en cuanto a los músicos Esas alineaciones de oro Creo que aquí tenemos tal vez la obra más reconocida De Torniquet para sus fanáticos Este disco si no es el mejor Para todos ellos pegan el palo Tenemos ya el tema médico de la etapa La cosa ocular Es buenísimo como venían atrás también los temas Como cuando uno va al oftalmólogo Que le hacen leer las letritas Bueno Así tenía toda esta historia De vanguardia también, ¿no? Torniquet En un discaso que empezaba con un instrumental Impedding Embolism Que era totalmente épico ya Lo que sonaban esas guitarras El sentimiento que tenía esta cosa Con esos aires ya De música clásica Que pasaban a darle paso Al tema que le ponía nombre al trabajo El Pathogenic Ocular Dissonance Una cosa Yo venía de escuchar Thrash Metal Uno de los discos preferidos también En cuanto al Thrash técnico Para muchísimos Podemos decir que es, no sé El Rasting Piece de Megadeth, ¿no? Saltar de eso Esto también era una locura Les dejo aquí abajo el link Del disco anterior a este De Torniquet El segundo disco El Psycho Surgery Por si no lo vieron Y quieren enterarse De cómo descubrí la banda y demás No lo voy a contar de nuevo Por eso les dejo el link acá abajo Si lo quieren ver O rever Este Y nada Entonces cuando llegué a este disco La verdad es que Era toda una sorpresa No sabíamos con qué Nos iba a sorprender Torniquet Y este tema era buenísimo Porque tenía mucho Thrash Súper trabado Súper elaborado Había cosas de Hardcore Yo ya estaba escuchando Night Palm Dead Y bandas de Death Metal O Grindcore Y escuchar los Blast Beat Los ritmos clásicos Explosivos De bandas como Night Palm Dead Por ejemplo Dentro de bandas de Thrash Metal Era toda una novedad Para mí Si bien ya lo había hecho DRI DRI por ejemplo Que también se dice Que fueron los creadores O Stormtroopers of Death S.O.D Es como que siempre eran muy ruidosos Y escuchar un Blast Beat Tocado de una manera tan técnica Tan prolija Con el Rai Que sonaba tan lindo Era impresionante Era impresionante Y lo bien que quedaba Con toda la música Cómo no desentonaba Cómo teníamos estos tempos Que cortaban Que venía Aparecía el bajo Así bien podrido Cómo el tema se volvía Medio con esa onda Medio A él le gustaba mucho La música Doom El Stoner Entonces había momentos Donde adquiría estas partes Él había tocado la batería En Trouble También lo explico en el anterior Creo Si mal no recuerdo Así que tenía un poquito De todo esto Después volvía Era una mezcla Un tema tremendo Phantom Limb El tema que seguía Acá había un aire Medio glucero Medio A veces me hacía acordar A Feinomore También por ejemplo Este tema Donde aparecían las voces limpias De Guy Ritter Leaban esa onda Esa onda canchera Era un tema muy raro Y me gustaba mucho también Como cantaba este muchacho Guy Ritter Que cuando terminó De grabar el disco Al muy poco tiempo Dejó la banda Porque él no estaba conforme Ya con lo que estaba haciendo Thorny Que se había vuelto Una banda Un poco más extrema Tal vez Más oscura Este es su disco Más sacado Se podría decir O uno de ellos al menos Yo creo que sí Y él venía de una escuela Un poco más de heavy metal clásico Y bueno De hecho terminó Metiendo pocas voces En el disco Si bien era el cantante principal El guitarrista Gary Lenair Que también hacía voces Y coros Las voces más picantes Más agresivas Más hardcore Más slayer Venían desde el guitarrista Y como el disco Era muy extremo ya Casi todas las voces Son de él Y más que nada Aparece Guy Ritter En los coros O en algunos temas Como este Por ejemplo Que lo canta todo Ruminating Virulence Este empezaba Con un charco Y una sirena De ambulancia Que se ponía Repicante Se pudría todo Tema poderosísimo Con unas bases Tremendas Con unos solos Tremendos Con unos bajos Que se sonaban Todo Es tremendo El audio Que tiene este disco Fue una cosa Que me pareció Tremendo Porque ya estamos Hablando de año 1992 A partir de los 90 Mil año 90 Año 1990 Perdón 89 Por ahí Es como que las bandas De trash empezaron A darle mucha más bola Al sonido Tal vez un poco Tenían la culpa Bandas como Metallica Con algún negro Y demás Entonces ya Todas aquí Empezaban a sonar bien Cosa que en los 80 Por ahí Los audios Se escuchan los discos De trash De esas épocas Por ahí suenan viejos Esto no Como les decía antes Esto va a sobrevivir Al tiempo Porque es tremendo Y tenías Esa cosa bien picante Esa onda medio Slayer A veces también Desde las voces O desde algunos machaques Pero mucho más trabado Mucho más cambiado Muy técnico Lo bien tocado Que está esto Cómo se manejan Los machaques Con la batería Con los bombos Cómo va todo Tan armado Tan digitado Parece una cosa Muy métrica Muy matemática Parece tremendo Son robots Estos tipos Tocando La verdad que Era buenísimo El tema va Viene Todo Un temazo Estamos ya Cuarto tema Un tema mejor Que el otro Y va a ser así Hasta que termina El disco La verdad Yo si no conocen Este disco Y les gusta Mucho el trash De Mente Abierta Esto es una obra Totalmente Genial Una obra maestra De este tipo De música Spectrophobic Dementia Dementia También Los bajos Cómo jugaban los bajos Cómo iban los machaques Lo que sonaba esto Por favor Las voces épicas Que había también Del cantante Los cambios A veces generaban pozos Y quedaba la batería sola Y en este tema Por ejemplo Dejaban un pozo Con la bata sola Entraba un solo de guitarra Que el guitarrista este Tanto Eric Mendes Eric Mendes Como Como Gary Lenair Eran músicos Súper talentosos De hecho Creo que en este disco Y en el anterior Me parece también Le agradecen Por ejemplo A Martin Friedman Ya que Nombrado a A Megad Que estaba también Llegando a la cresta De la ola Entonces podemos encontrar Muchas cosas De estos solos Muy cercanos a Friedman Eran amigos ellos De hecho Friedman terminó tocando Más adelante Muchos años más adelante En Torniken Hay un disco Que está todo grabado Por él Por Friedman Los solos Y después tuvo Otras participaciones También Así que vamos a encontrar Que los solos Son muy técnicos Muy precisos Esto está todo Muy bien tocado Y es excelente Gelatinous tubercles Of purulent osification Vieron lo que les decía Los nombres de los temas Es tremendo Esto sería algo así Como tubérculos Gelatinosos De osificación Purulenta Una cosa medio asquerosa Que en realidad Hablaba de la adicción A la nicotina Y una enfermedad pulmonar No sé cosas Miren Cómo termina la vuelta De la vida Tremendo Un tema súper sacado Se nota la voz De Gary Lenair Enojadísimo Aquí Rep Sacado En un tema Muy Muy Estamos hablando De enfermedades Muy enfermizo Muy trabado Muy Métrico Muy único Esta era música Totalmente única Inconvencible Violentísimo Tema para el pogo Tremendo también Lleno de cambios De cortes De blast beat De baterías Temazo Y de hecho Teníamos al final Unos regalitos De voces En castellano Exoskeletas Un tema que me encanta También Un tema bastante Más ganchero Más cancionero Un tema que corresponde La autoría Era del cantante Guy Ritter En cuanto a las letras Y a la música La compartía con Su viejo amigo Con Gary Lenair Que ellos ya eran amigos Desde mucho antes De iniciar Tourniquet Y este tema Tiene un poco De ese costado Más cancionero Y tal vez Más a lo que apuntaba El vocalista Así que Por eso fue también Por lo que Terminó dejando la banda Por algunas cosas Como estas Que eran muy pocos Los temas Que tenían una onda Más escuchable El disco ya era Muy trabado Muy técnico Muy preciso Y totalmente loco Medio vanguardista También Así que bueno Este tema Es un temazo También Un poco más Digerible Tenía también Esos pozos Medio climáticos Como ya lo había hecho Anteriormente En el disco Que había comentado Aquí en la zona retro Con el tema Broken Chromosomes Que es otro temazo De piel de gallina Tenía un poco de eso Tenía guitarras Muy melódicas Muy lindo Muy lindo de cantar Esto por los coros Que tenía el tema Esa cosa también Entre medio Arábiga Escalas Melodías medio Arábigas Y medio poperas También Pero llevado Obviamente Al metal pesado Hermoso tema Tremendo Era Era tan lindo Que encima Tenía hasta un guiño Al final A Black Sabbath Desde su tema Supernat Terminaba así Hermoso Hermoso tema The Odyssey on Thrial Otro tema Tremendo Lleno de Scam Beat De batería Estos Tupa Tupa Sacados Con los rulos De TechKidPatrick Lo que toca Este baterista Es tremendo Para mí Yo estaba totalmente Sorprendido Teníamos Que se yo Un Dey Lombardo Y él tenía un poco De Dey Lombardo Pero desde el lado Sanguíneo Y también Una cosa más técnica Más No quiero decir Prolija Porque no es la palabra Prolijo Porque obviamente Dey Lombardo Es muy prolijo Pero tenía esa cosa De pasar por todos Los toms Usaba un montón De cosas Desde encerros De batería Cajitas chinas Campanitas Platos raros Los ocupía Los prendía a fuego También Un personaje Tremendo Con una calidad Musical Única En serio Pocas veces Visto Tal vez había Mejores bateristas En la escena Que se yo Jim Hoagland Pueden decir Jim Hoagland Toca mejor Por nombrar Alguno Él tenía mucho De Rush También De Pearl Así que Siempre vamos a escuchar Mucha musicalidad En los brazos De Torniket Muy prolijo También tocando abajo Con los pies Pero bueno Era único Por todo Lo que Él Cazaba Tanto de música clásica Como de sonidos De animales Y todo De traspasar la música A Traspasar Las cosas De naturaleza Y toda la música Era genial Como el tipo Expandía su mente Para crear música Inclusive con la batería Tremendo Un desquicio Este tema Genial Descent into Malmstrom Era un instrumental También muy melódico Muy emocionante Un instrumental Como él solo podía componer Único Tremendo En Hakore Un tema bastante Heade También bastante sacado Pero tenía sus coros Donde entraba Guy Ritter Con el Call to me Que le ponía un poco más De melodía Y era Era genial Los solos de viola Otra cosa que se iban al carajo Y el bajo El bajo de Víctor Macías Que no lo nombré hasta aquí Era Era tremendo También por el audio Que tenía Y también lo genial De lo que tocaba el tipo Cómo se acoplaba Con las violas Cómo aparecía solamente Cuando había espacios Como para que el bajo Aparezca Y no se haga Toda una bola De sonidos Que están todos tocando Cualquier cosa Entonces estaba todo Muy métricamente Armado Esto Y la verdad que Sigue siendo genial Hasta el día de hoy Me puse a escuchar Este disco Estos últimos días Otra vez Después de Hacía mucho Que no lo escuchaba Pero la verdad Que es un disco Que tengo de memoria Como no sé Arise Rasting Peas Que nombraba antes Son discos Que he escuchado tanto Que uno no vuelve A traerlos Pues ya Lo tiene requemado Pero Cada vez que lo vuelvo A escuchar Vuelvo a sentir Eso que sentí Esas primeras veces Esa cosa de sorpresa Por más que uno conoce Los temas Sigue encontrando sorpresas Adentro de esta música Es genial El tema Cerraba la placa Al menos esta edición Esta primera edición Que me regaló Mi amigo Marcelo Parolo Hace algunos años Era Deskisek Dilema Aquí lo habían llamado Al Pastor Bob Que también he citado En otras zonas retro Anteriores Donde hemos comentado Donde hemos comentado Bandas del estilo Que el tipo tocaba El piano El teclado Y lo metieron a hacer Un Una música Muy satánica Muy decalesita Diabólica Que le daba Esa oscuridad Que también tenía El disco Es tal vez el disco La primera de Intense Records Yo ya lo tenía El disco Pero él Me lo quiso regalar Yo ya tengo Otras ediciones Marce Este No, no Pero vos es el indicado Para tenerlo Y bueno Aquí tenemos esa Primera edición De Intense Records Hermosa Tenemos aquí Hablando de regalos Esto también Me lo regaló Hace algunos años Me lo mandó Una Una ex pareja Una ex novia Que yo se lo hice Comprar en su momento Y bueno Aquí tenemos Otra edición Esta es una Una segunda edición Esta es la edición Yankee Que viene con otra Otra Impresión en el CD Y el que yo me había comprado Es también una reedición En el año 1993 Fue que me lo compré Que aquí lo tengo Que me encanta También la impresión Esta en el CD Y es la edición De Metal Blade Metal Blade Un sello grosísimo Que estaba editando esto Decíamos aquí Que estaba por ejemplo Bill Metrosher Como productor Encargado de las perillas Y el tipo había sacado Discos De bandas como Slayer DRI DRI Trouble La banda donde Ted Kirkpatrick Había dado sus primeros pasos Como baterista Profesional Sacre del Rage Y bueno Tornic que tiene un poco De todas estas bandas También En su música Hyrax Inclusive que ha pasado Por aquí Por la zona retro Así que bueno Teníamos esa cosa También De que hacía Con el tema El tema De los ojos Del Pathogenic Del Pathogenic Ocular Dissonance Un discazo Tremendo Tenemos el tape También aquí Genial Y tenemos el vinilo Esta es una reacción En vinilo De esta Tercer placa enorme De Tourniquet Que me encanta Que viene laqueado Es hermoso Es un vinilo Gatefoldoble De hecho tiene fotos Que no están en los discos No conocíamos Y Ted le agradece Al fotógrafo Por haber guardado Esas viejas fotografías Entonces tenemos Otras fotos individuales No sé cómo hacer Para que se vea esto Pero bueno Las voy a poner Si las encuentro No sé si están en internet Por aquí Es un vinilo doble Que tiene Colores bastante extraños Como verán Y el otro Era violeta Si mal no recuerdo Aquí está Muy bonito Y bueno La particularidad Que tiene el vinilo También esta reacción Es que trae El Skizex Dilema Parte 2 Tema que había salido En otro discaso De Torniquet Otro discaso enorme También que me encanta Que es el Microscopic View Of A Telescopic Reel Donde está la segunda parte Del Skizex Dilema Ya con otra formación Pero que suena tan Tan perfecto Y tan único Como esta Primera Entrega Un tema tan loco Que La verdad que es Tremendo Bueno Lo dejamos aquí Desde la zona retro Espero que arranquen Un buen año Nos vemos Dentro de 15 días Porque nos vamos a tomar Unas vacaciones Por primera vez En la historia De la zona retro De dos semanitas Así que bueno Quien no conoce este disco Yo se lo recomiendo En serio Esto es una obra maestra Del trash metal Y de otras cosas también Porque hay mucha música Aquí metida Espero que lo hayan pasado bien Nos vemos en unos 15 días Hasta luego